Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar reaccionando a Woz en una batalla contra el asesino pero antes de esto quiero agradecerle a una persona del fans club de Mar Miranda C Mar Miranda, nuestro amigo que siempre estamos, usted ya lo conoce en Amar bueno, tiene su fans club, tiene como varias páginas que son fans hay una que hace unos días que viene mandando mensajes y haciendo memes ya le quiero mostrar, hicieron este meme mío con Nicki Nicole la verdad que me muero de vergüenza imagínate si lo llega a ver Nicki Nicole, que va a decir, este pibe, quien es este flaco este, bueno, nada, gracias a fansmarkelprobazo.el por coparte, por hacer, no sé, por boludiar un rato, por quedarte de risa con mi cara ahora sí, vamos a lo que está resulta que Mar me dice, che, por qué no reaccionás a los encuentros de Woz con el asesino Woz ya lo escuchamos otra vez, ¿se acuerdan? escuchamos a Woz con Trueno ¿quién es el asesino? entonces dice, buscarlo, reaccioná eso, me dice que está bueno Woz con este, mira, versus, ah mira, ya aparece sí, no, 2017 a ver, vamos a ver qué anda, 7 minutos durante, uh, pala vamos, vamos, vamos a ver lo que anda primero lo voy a descargar, y ahora vamos a seguir con la reaccion yo, ey, manos arriba de todo mi distrito, hoy se cumple la leyenda del mito, llegaste a la final y te felicito, pero aquí no hay sorpresas, te va a ganar el favorito lo que yo realmente de ti envidio es que estás peleando con el asesino no, pa, ¿entendés? o sea, usa tu cabeza a ver, vamos a ver, venga, dice este tío barriando porque, pues ya sé que, tipo, nada, jugaste a Argentina, ¿entendés? y te asamizo las manos en el aire lo que yo te envidio, te lo explico hermano, es que empezaste desde abajo lo que le envidio, es que por tantos topos su escena crecer nunca le costó trabajo eso es lo que te envidio pero hermano, yo tengo más honor aunque la verdad yo no te envidio soy un ser omnipotente, solo te doy amor así que mira, esto es real pero mira que ya va con los demás envidio esconde ya, arcano por ser campeón mundial pero a partir de eso ya voy a ser igual solo vengo a improvisar una mano arriba que yo vengo a jugar envidio que te grite todo en el lugar pero griten lo que griten, te voy a ganar igual yo tengo la suerte estoy jugando negro y pateo fuerte saben que le envidio a mi oponente que sea bizco y no vea que se acerca la muerte eso es lo que yo te envidio te ataco y te atraco loco que es como un sicilio igual que papo, la respuesta es obvia levantan los cuernos, los cuernos de su novia así le pagan los demonios negro, huacho, con, 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 moño si yo te gano no seas infeliz le doy la revancha después en mi país no me interesa yo no envidio tu naturaleza sabes lo que envidio tanado que siendo local igual estés cagado eso no me genera envidia a vos te genera envidia toda mi familia y que haya nacido de abajo bueno no que si pero con mucho trabajo tiempo llamalo al aire como espera, espera, espera nada yo tipo venia frenando y barriandote al asesino y porque me daba bronco lo que estaba diciendo no me gustaba me hacía enojar pero después lo que acababa de escuchar y te piden necesitas que nadie lo defienda le hizo pedazos asesino te hicieron un pedazo o sea primer round knockout o sea liate o sea esta esta re golpeado como a ver a ver como sigue esta no importa que personaje llega de la ficción si igualmente pierde en esta ficción que pongan justo eso me parece fenomenal personaje de ficción un rapero real que personaje de ficción alguno que seguro le falta la decisión que cree que es un superhéroe y que se destaca pero igual que superman se atora con la capa porque todos si le gritan y eso está muy bien porque él tiene dinamita pero todo el mundo sabe que lo necesita todo superman pero acá en el freestyle tenemos a la criptonista la criptonista pura yo te cagué dura dale lo que quieras negro que yo tengo todo que ajustar y los puntos de sutura no es que no me dijo nada él me estaba mirando se le desvía la mirada yo rapeo pero acá tanto no me gustó tengo la mitad y tanto no me gustó yo cuando rapeo siempre lo corto que personaje sería este aborto serías como Belinda con casquete corto algo así más o menos mira como lo mato con puro relleno porque yo siempre que te traigo sabes me acuerdo de Belinda me acuerdo de Belinda crees que el personaje lo hace la ropa que al papo le diste la derrota y ya te crees grande por ganarle a mi mascota de personaje yo soy el gratis mira como de personaje aquí tú eres el Jackie yo me hago el demonio y el Illuminati tú te haces el rapper y eres un hijo de papi hermano sabes que ya que lo quiero mi hermano sabes que yo lo mato al medio también entero tres, dos, uno cero personaje de ficción viéndote de ficción eres rapero oye pobre mira como te vengo haciendo el estilo que te dejo de cobre cada que yo llego tirando la rima voy a hacer que tú ya te dobles hermano yo no voy a hacer doble tempo yo te voy a hacer lo que residente a tempo al doble yo tengo los detalles el hijo de puta guacho vos no flashes habla del residente me parece un mal detalle yo que el residente y vos que te calles te calles mira este es el que decían que era extraordinario el que tanto decían que me iba a matar estando incluso en mi barrio ratas digan lo que quieran en los comentarios no pueden subir para defenderte al escenario a lo que digan ni cabida yo soy rapeo y tengo esta adrenalina si gana la nacional como 10 veces seguida pero la internacional no la gana en toda su vida ay no la gana en toda su vida iba de bajada porque ella no pudo de su vida que la batalla lo voy a tener perdida que no la voy a ganar nunca cállate pendejo y ponte a mirar enseguida yo miro enseguida y tu cara sigue despigada y escondida pero aunque sea pico yo no me enojo la avalancha de la rima te va a acomodar los ojos ay veniste aquí a hablarme de mi vista de verdad así vas a respetar a tu país bueno buena suerte lo siento amigos argentinos otra vez nuevamente les ha ganado el asesino yo la beso el asesino guacho guacho soy representativo no me importa lo que diga que este infeliz a ver decir lo mismo cuando vayas a mi país ok bienvenido a latinoamérica como fue la presentación nos la llevamos sin réplica ya te gané compadre nos vemos el año siguiente en casa te rompo tu madre 10 10 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9 10 10 6 7 10 8 8 9 10 10 10 11 12 12 12 13 13 14 No olviden suscribirse a mi canal, dejen su comentario, el like es fundamental y nos vemos en Instagram. Chao, chao.